Consiste en compartir varios de ellos en uno solo. Este, aquí tenemos unos ejemplos y les vamos a hacer... Bueno, aquí el primer ejemplo, este, vamos a sumar todos estos y... y nos sale 15. Vamos a poner 15 y vamos a poner la parte izquierda, que es A o B, y el último que después. Negativo. Este 8 más 3, más 5, más 6, 16. Y se deja el mismo ciclo y la misma parte izquierda. En el siguiente ejemplo, vamos a sumar 8.5 más 2.7, que nos da 8.5. Se deja el mismo ciclo, que es menos, el resultado que es 8.5. Y se deja la parte izquierda. La siguiente ejemplo, vamos a hacer el mismo ciclo. Ahora, multiplicamos 7 por 3, que sería 35, pero 3 por 7, da 21, y es más positivo, 7 por 3, da 21, más 5 por 2, 10. Y ahora, lo hacemos, 22 y más 10, da 21, y esto solamente lo pasamos a un par. Y frenamos la parte de la parte de C, C, y el ciclo, que es positivo.